No os perdáis el vídeo entero, vamos a empezar a llenar macetas para plantar una cosa que no quiero que os perdáis y vais a ver dónde lo vamos a criar, así que vamos a poner la máquina en marcha y nos vamos a poner a llenar nuestras macetitas para un cultivo que vais a ver lo que vamos a cultivar en esta maceta. Ya hemos llenado nuestras macetas, mirad lo que vamos a plantar, nuestro huerto de otoño-invierno y nos vamos a liar a plantar y fijaros dónde lo vamos a plantar, en una macetita pequeña iremos haciendo vídeos del proceso con el abono que lo vamos a abonar para que veáis cómo va a tirar en esa maceta y mirad, lo primero que vamos a plantar, las escarolas, el brócoli, la lombarda, el repollo y la coliflor y acordaros, acordaros cuando plantéis escarolas o lechugas de hacer esto, que no pasa nada lo plantáis así, tanto la lechuga como la escarola, ¿por qué? porque si plantáis esto así en tierra luego se pega la hoja y se queda mal y haciendo esto se quedan las escarolas y la lechuga derechita y no vamos a tener problemas. Y bueno, también os iré dando unos consejos de las plagas que atacan a estos huertos de otoño, mosca blanca y oruga. Tratando para eso pasar dos cosas, lo tenemos cubierto. Ya sabéis que el jabón potásico va muy bien, tanto para la mosca blanca como para la oruga pillándola, a tiempo no se nos comerán nuestras plantas. Y os diré también con qué vamos a abonar para que veáis que en la macetita chica vamos a ser capaces de criar nuestras coles, nuestros repollos y os iremos dando truquillos para que vayáis viendo, porque hay gente que no tiene huertas y no tiene terrenos para que veáis que tal como en sacos de sustrato o en macetas podemos cultivar nuestras propias plantas. Yo siempre enseñándoos para que aprendáis, que os quede claro que nosotros no hacemos vídeos para... como dice aquel, para que se os mueran las plantas, que os lo he dicho muchas veces que a mí lo que me interesa es que os vivan bien las plantas. Así que amigos, como digo siempre, la constancia y la perseverancia va a ser el éxito de vuestras plantas. Un saludo y arriba la agricultura. Gracias. 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 Gracias.